Hola, Mayra León, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Gracias por acompañarme una vez más, chicas y chicos, bienvenidos. Vamos a hacer algo súper diferente, nunca en mi vida lo he hecho y pues creo que no me está quedando tan mal, ¿verdad? Y pues hay que hacer las cosas que nunca hemos hecho, pero hay que atrevernos. Y pues hay que atrevernos, pero también estando consciente que vamos a entregar algo bonito. Bueno, vamos a hacer una coronita, pero esta es una coronita de pura pedrería. Vamos a estar ocupando distintos perlitas, miren, y al igual arrocitos y variedad de esta perlita, que son cristalitos. Toda esta pedrería que ven aquí ustedes la tengo a la venta también, por si gustan, con muchísimo gusto. Bueno, vamos a estar ocupando también lo que es estas pinzas. Estas pinzas son... Estas pinzas son de remache y estas pinzas son de corte, ¿ok? Estas también traen corte y remache. Aquí está el corte y este es el remache. Ok, espero que se vea bien, que no se vea tan oscuro, porque ya es de tardecito aquí. Bueno, vamos a estar ocupando eso también y vamos a ocupar también este alambrito que tengo aquí. También este, que lo encuentran en parisinas o en modatelas. Este está súper delgadito. Y... ¿Qué más? Vamos a ocupar también lo que vienen siendo algunos listoncitos o lo que es la organza también. Este accesorio más que nada va amarrado lo que viene siendo a la cabecita de la persona o con pasadores va sobrepuesto. Para hacer el principio, que es este, utilicé una pluma. Solo le coloqué la pluma aquí. Y vuelta. Y vuelta. Y empecé a dar vueltas con mis dedos aquí. Y empecé a girar para que les quede derecho, redondito. Y ya solo jalamos. Y así nos va a quedar. A ver, aquí lo ven. Ok. Bueno, este es el comienzo. Así va a empezar el comienzo y el final. Si ustedes lo quieren hacer de una vez los dos, pues está muy bien. Aquí más que nada es a como ustedes quieran el tocado. Pero si es para alguna niña chiquitita o lo que viene siendo alguna persona ya grande, pues esto es especial para ellos. Acá tengo este que les decía. Aquí a este le voy a meter lo que viene siendo pedrería. ¿Qué le voy a meter? Lo que yo tenga a la mano, lo que me guste. No vamos a llevar una secuencia, pero sí más o menos que nos quede del tamaño de chiquito, que viene siendo el principio. El medio es un poquito más grande y el final pues va siendo más chiquito. Así sucesivamente para que vaya, se vaya, como les digo, ahorita van a ver ustedes cómo se ve chiquito y más grande. De chiquito a más grande, ¿ok? Bueno, vamos a ponerle acá una bolita de estas, distintas piedritas. Le vamos a ir metiendo aquí. De todas que tengan que ver con los colores o si van a hacer algún color vintage, pues está muy bien. Ya no le meten colores tan fuertes. Los colores, rositas, beige, algún doradito bajito, todos los que tengan a la mano se los pueden poner. Cristalitos, gotitas, todo, todo. y le van metiendo de poco a poco o de uno por uno pero de distintas medidas ok espero y darme a entender como les digo es la primera vez que yo lo hago aquí tengo distintas chiquitas también entonces le vamos a ir metiendo piedritas pequeñitas así no recuerdo si les dije que íbamos a ocupar estas también por si acaso ok aquí necesitamos lentes bueno yo necesito lentes porque como están bien chiquitos los huequitos no los alcanzo a ver voy a rellenar esta tira y ahorita vuelvo aquí estoy ya terminando de meter lo que viene siendo todas mis perlitas si me hicieran falta bueno pues buscamos la manera de como acomodarle más perlitas o cristalitos y pues así esto lo voy a poner hacia acá y aquí tengo este miren no lo voy a quitar de mi carrete aquí tengo todas mis perlitas en el carrete ahora que voy a empezar a hacer yo aquí ya tengo una adelantada miren les voy a hacer como llevo aquí y si se fijan de aquí empieza de menos a más el centro es más y entonces ya va a ir menos ok bueno entonces vamos a ir empezando de aquí así como les había dicho aquí que vamos a hacer esto esto para que queremos estos orificios para meter lo que vienen siendo los pasadores o para meterle lo que viene siendo el si fuera bandita nada más la acomodamos y entonces ya lo hacemos así para que estire pero si le ponemos lo que viene siendo el el listón delgadito entonces pues es más fácil bueno vamos a empezar como les digo es la primera vez que yo hago esto la primera vez chicas aquí le voy a dejar lo que viene siendo larguito mi hilo para que yo pueda trabajar a gusto y que no se me vaya a terminar luego ok el de acá de la orilla bueno voy a agarrar mis piezas así entonces aquí le voy a colocar voy a agarrar tres tres piezas o dos piezas como ustedes quieran empezar entonces se la voy a poner aquí fíjense como le hago no a ver aquí entonces aquí lo voy a agarrar mi pieza y voy a empezar a dar vueltitas espérenme que me vean vueltita y vueltita voy a ver si les puedo acercar un poquito más para que me lo puedan apreciar mejor a ver ahí y ya que le di vueltita ahí entonces voy a empezar con otra y le voy a dar vuelta ahí está otra vuelta y aquí lo que viene siendo voy a pasar aquí la mitad y aquí es donde ya le voy a empezar a dar más vueltas ok ahí está que agarre bien bien esta parte porque de aquí es donde empieza a sujetar ok ya que tenemos esto así que no se nos salgan nuestras piezas ok aquí tengo una chiquita y si se nos quieren salir nada más y le vamos a doblar aquí y ya para que no se nos salga la punta ok acá traigo esta entonces voy a echarlo hacia acá para conmigo si es batalloso chicas el tratar de el alambre mantenerlo para donde nosotros queremos pero pues no es imposible ya que tengo una orejita hacia acá entonces voy a empezar de este lado y voy a empezar a voy a agarrar más listo entonces voy a estar aquí vuelta lo bajo este y damos vuelta y a este también vamos a una vueltita giramos giramos hasta que llegue hasta abajo y el otro no batallé tanto porque no lo dejé tan largo pero le tenía que ir acomodando lo que viene siendo el 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 alambrito pero pues todo implica trabajo chicas no hay más y por eso tienen que ustedes cobrar muy bien sus trabajos ya que lo tengo así lo puedo girar si quiero para que me quede un poco más apretadito ahí está miren que esto no se nos pierda ya llevamos ahí lo que viene siendo el inicio a veces el inicio es el más difícil agarro otras piezas y voy a empezar hacia el lado izquierdo voy a agarrar una y le voy a dar vueltita checando que más o menos nos quede igual de de largo que el otro ir cubriendo espacios mis respetos para todas las personas que hacen esto porque si se lleva su tiempecito chicas aquí voy a dar unas vueltitas así ay perdón me salí de cámara bueno ya que lo tengo así esta ya la giré toda a mi al principio si se me hizo muy difícil bueno ya que lo tengo así ya que llevo dos entonces voy a empezar por la otra si yo veo que aquí más o menos no no me quedo muy apretadita no importa con la pinza de remache le vamos a ir apretando ok yo traigo un dedo lastimado y se me dificulta el entorchar o el dar vueltitas aquí traigo una florecita porque acá también le puse una florecita ok ahora voy a agarrar la florecita aquí que no nos quede tan largo porque acuérdense que es de menos a más dar vuelta que nos quede bien durita ahí miren y vamos a seguir girando las otras no les había comentado que ya no han escuchado a la bebé porque la vi en adopción tengo muchos tengo muchos perritos y pues no me podía quedar con la bebé también y pues como me enferme pues tampoco no podía quedarme y pues me gusta atenderlos más que nada bueno ya tengo esta pieza aquí ya más o menos al final ustedes si quieren acomodar pues lo hacen porque pues para ir avanzando espero el video no me quede tan largo aquí lo voy a agarrar y le voy a dar una vueltita para que me quede firme y vamos a empezar ahora de acá a agarrar tres piezas fíjense y entonces le vamos a dar vueltita otra vueltita y otra vuelta ya que llegamos aquí entonces voy a hacer esto para acá para dar unas vueltitas más para que me quede bien sujeto ok y así sucesivamente no no es nada bueno no les puedo decir que no es nada complicado porque si es complicado pero así lo vamos a ir llevando hasta llegar hasta abajo ahorita regreso aquí ya voy a terminar ya llevo avanzadito algo miren para hacer la primera pues creo que no está tan mal yo sé que muchas de ustedes pues ya son expertas haciéndose estas cosas como les digo es la primera que yo hago y pues no sean tan crueles hay acepto tips de todas y ya saben que en esto pues hay que estar aprendiendo a diario y esta esta coronita yo no la voy a vender yo nada más es para estar practicando chicas así que no crean que la voy a vender ok aquí voy a seguir voy a jalar un poquito y voy a dar vuelta y le coloco otra perla y otra perla así yo yo le dejé este para ir dándole vuelta aquí miren para ir dejándolo más reforzadito lo que viene siendo el alambre por eso se lo dejé ok yo me aseguro de que esto ya me quede firme bueno ahora voy a dar vuelta para acá a la izquierda voy a agarrar otras cuantas bolitas tres bolitas voy a agarrar aquí y le voy a la girada giro y giro aquí por ejemplo lo que sí me duele mucho que hasta la uña se me quebró miren se me quebró mi uña y me duele eso sí duelen bastante los dedos por ir dándole vuelta al alambrito aquí ok aquí a este también le voy a dar otra vuelta para que me quede firme acá le voy a poner otra ojalá y alcancen a apreciar las chicas giro colocó otra bolita yo sé que esta no es la mejor forma de hacerla pero fue como dios me dio entender y sacarlo acá voy a dar una vuelta y me habían pedido una para 15 años una corona de esas para 15 años pero dije que no porque como yo nunca las he hecho pues tampoco quería quedar mal aquí le voy a cortar y le voy a meter otras perlitas porque creo que va a ser la última voy a meterle así traten que combinen los colores muchas veces por ejemplo cuando vamos empezando al menos yo en esto hay muchas muchachas que del principio le ponen más o menos así la florecita y esto y del otro lado también eso si vamos a ir checando chicas para que nos quede más o menos igual pero lo que vienen siendo los colores pues hay que dejarle los colores como son al color que no los pidan ok y más o menos dejándolo pues que no nos quede chueco tratar de que no nos quede chueco porque como les digo pues ya hay muchas muchachas expertas haciendo esto y pues esta fue mi mejor forma de hacerla aquí me sobró una bolita y voy a girar y estos que me sobraron aquí voy a cortar un poco para poder trabajar mejor y voy a dar vueltas nada más sin lastimar a los demás a que me refiero con esto a que no me suba arriba de ninguna varita solo del alambre así aquí y voy a cortar tratando que no se vea ni que le pique la cabeza a la chava o a la niña entonces vamos a acomodar voy a alejarlas un poquito eso y más o menos así me quedo como les digo no soy experta haciendo esto es la primera vez y miren así me quedo lo que no me gusta la luz como que no me ayuda mucho a ver ahí ahí se alcanza a ver mejorcito bueno a mí me gusta como se ve se ve bonito así nada más acomodándole los palitos las ramitas como quien dice y ya como les digo aquí en las orillitas pues si les quieren poner lo que viene siendo el 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 elástico o el broche o también se usan con algunas peinetas aquí que les ponen en las orillas pues también pues por mi parte es todo chicas espero y pues que no me critiquen mucho no me juzguen estas florecitas aquí las tenía yo miren es que aquí tengo arriba el foco aquí arriba aquí arriba si lo topo así se ve un poquito mejor traté hace rato de hacerlo solo que no no se veía no sé por qué pero pues aquí ando chicas los hago con mucho cariño esto yo les decía que como el tema de la muchacha que me lo habían pedido era plata pues dije yo le voy a colocar aquí lo que son las florecitas platas en distintos lugares nada más algunas tres pero obvio cortándole lo que viene siendo la colita para que nos quede así pero pues no sé ya en la captura en la pantalla final que les vaya a dejar pues se los ya verán ustedes como la dejé hasta para collarcito se ve bonito me gusta bueno chicas las dejo espero pues que me hayan entendido un poco en lo que cabe y si no pues les pido mil disculpas esto es pues a como dios me dio entender porque pues yo no sé hacer esto pero lo hago con mucho cariño chicas las dejo si les gustó ya saben que me pueden apoyar con un like compartiendo suscribiéndose muchas gracias por el apoyo su amiga y servidora Mayra León del puerto de Mastraland Sinaloa dios me las bendiga hasta la próxima bye bye